Los partidos políticos que han tenido representación en el Congreso son copartícipes del retago de Oaxaca al pedir moches para legislar a favor del gobernador en turno, afirmó el partido Morena. Pobladores del municipio de Ixtlán de Juárez exigen al IEPCO, invalide la elección realizada el pasado 5 de noviembre, por violar los derechos de ciudadanos de votar y ser votados. El ordenamiento del transporte en la capital no se logró en su totalidad porque la Cevitra no entregó la documentación solicitada para realizar la regularización, señaló el municipio de Oaxaca de Juárez. Del 15 al 27 de noviembre se realizará Instrumenta Oaxaca 2016 con la participación de más de 100 músicos, 6 estrenos de obras y 18 conciertos. Comerciantes y locatarios del mercado de las artesanías de Santa María del Tule denunciaron bajas ventas en el puente vacacional del Día de Muertos y una baja afluencia de turistas.